Lourdes Martínez y Martínez Tarza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. ¡Bienvenidos! Orgulloso de estar entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar, pa' ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 29 de octubre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martínez Tarza no pudo acompañarnos, nos está apoyando en la conducción el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás? Buenos días, Lulú, muy bien, buenos días a todo el auditorio. Saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los bomberos de toda la República. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Un saludo a Martín Esparza, está en comisiones sindicales y hoy tenemos información en la Cámara de Senadores, aprobaron modificaciones a la ley sobre trata de personas para tipificar el delito de explotación de personas como un ilícito aparte del de trata de personas. Actualmente trata de personas incluye la explotación y dicen que como muchas veces no llegan a explotarlos, sino nada más los secuestran o los retienen o los enganchan y no llegan a la explotación, no los penalizan. Entonces separaron los dos delitos. Esta modificación se basa en el criterio de que la esclavitud o explotación es reducir a una persona al servicio o beneficio de otra en contra de su desarrollo pleno y libre. En cambio la trata es el acto de conseguir personas a través de cualquier medio para que se les explote. El artículo 10 de la ley general para prevenir y sancionar la trata de personas señala que trata de personas es quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con el fin de explotación mediante la amenaza, esto es nuevo, mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad. Entonces, licenciado Luna, yo pensé que en esto caben las outsourcing, porque reciben un pago propiamente por enganchar gente para que se les explote. Bueno, más bien se da con los migrantes y con los niños y en zonas más, o con personas más discriminadas en este país como pueden ser los indígenas o los niños o las mujeres. Lalo, ¿y alguna vez tú decías que se puede a lo mejor tipificar de trata de personas a los que tienen contratos de protección? Y tal vez sí. Bueno, le refería yo a los trabajadores despachados de gasolina a valer parkings de boleras que son explotados, no les pagan salario, no tienen asignado ningún salario. Eso sí podía ser, los contratos de protección, bueno, tienen otra característica, no propiamente explotación, sí de engaño, sí de simulación, y los que se prestan a eso reciben un beneficio. Esto también, pero había que analizar. Yo digo más en la cuestión, el contrato es colectivo y la trata de personas se refiere más a la cuestión individual. No, pero es que aquí ya separan explotación y trata de personas. Pero reciben un beneficio. Porque los que tienen contratos de protección les pagan incluso por trabajador, les pagan, decían los de la industria automotriz, cuando denunciaron esto hace medio año, que llegan a cobrar hasta mil pesos por trabajador al mes. Eso es trata de personas. Sí, igual los terciarios que también reciben, en el caso de las empresas que contrata el gobierno del DF, por ejemplo, todo el acero y mantenimiento lo hacen a través de un precio que le dan por cada trabajador que les entrega, ¿no? Además, se entenderá por explotación de una persona, además de los delitos sexuales, que es sobre todo sobre los que quieren actuar, el trabajo o servicio forzado. Y cuando se somete a alguien a servidumbre, que no le pagan lo que debiera otorgarse como contraprestación por los servicios prestados, pues aquí ya entraríamos todos los trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, habría que estudiarla. Todavía no es ley. Apenas la aprobaron en la Cámara de Senadores. Falta que la ratifiquen en la de diputados, porque ya venía de allá, pero ahí había una diferencia. Y que se publique, sobre todo, en el Diario Oficial de la Federación. Si no se publica en el Diario Oficial de la Federación, no puede entrar en vigor. Porque muchas veces la gente se confunde, dicen, ya es ley, porque ya lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Pero todavía no se aprueba en la de senadores o viceversa. Y sobre todo, no se ha publicado en el Diario Oficial. Aunque la aprobaron en las dos. Si no se publica en el Diario Oficial de la Federación, no tiene ningún... Como son las reformas a la ley de pensiones. Están queriendo engañar a la gente, que metan paros, pero todavía no es ley. Y o que se cumpla o se ejecute. Se tiene que ejecutar. Tenemos libros digitales. Ya se acabaron. Todos los libros digitales ya se acabaron. Y las gorras también. Fue un éxito. El maestro Sócrates Silberio Galicia Fuentes, que está aquí presente, nos hizo favor de regalarnos 100 discos digitales de frecuencia laboral. El décimo aniversario, que le pusimos ese nombre porque lo hicimos el año pasado por nuestro décimo aniversario. Pero en realidad debió haberse llamado Historias de Poder y Corrupción, que le han quitado a los trabajadores sus derechos. Pero puede usted encontrarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí va a haber un librito y le da clic y lo lleva al libro digital. Sí, la pregunta del despertar de hoy dice, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la discriminación laboral? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. La música es de Rubén Blades y nos sirve de fondo porque organizaciones de distintos sectores productivos y sociales acordaron unificar acciones para luchar por presupuesto que garantice el desarrollo de los mexicanos. Y para hablarnos del tema se encuentra con nosotros el maestro investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, secretario del exterior del Sindicato de Trabajadores Académicos de esa casa de estudios, el Estahuach, Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Buenos días. Ahora sí que platíquenoslo todo. Sí, el día jueves 27 y viernes 28 llevamos a cabo lo que llamamos el diálogo nacional de los sindicatos con la sociedad civil en torno al presupuesto 2017. Ahí concluimos algunas cosas sobre el presupuesto y decimos y afirmamos que en 34 años de gobiernos neoliberales la política presupuestaria es un instrumento de esta ideología, de este enfoque, que se concretiza en que el presupuesto se ha priorizado hacia la deuda pública, hacia la militarización del país, hacia las privatizaciones, a pagar los costos de las reservas estructurales, a financiar a las corporaciones privadas y nacionales y extranjeras y a enfocarse a políticas asistencialistas. Concretamente el presupuesto o la propuesta de presupuesto para el 2017 trae una reducción de 239 mil, 239 mil 100, 700 mil millones de pesos, pero que no impacta de la misma manera a todos. Los que, las secretarías que son más impactadas son la CEDATU, que es la Secretaría para el Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, le reducen el 37.6% el presupuesto, a la Secretaría del Medio Ambiente otro 37%, a la Secretaría de Educación Pública el 11%, al CONACYT también le reducen un 10%. Del CONACYT dependen, entre otros, 27 centros de investigación y al sector cultura le reducen el 36% si consideramos todos los rubros que se llaman ellos etiquetados en anexos, que es básicamente el dinero que corresponde al combate a la delincuencia y que tiene un rubro de desarrollo cultural y programas culturales para eso, para ese propósito. Pero si nada más consideramos el sector cultura sin considerar este otro programa, pues es un 20% el que le están reduciendo. Contrariamente a esto, el dinero para que se incrementa para el Consejo de la Cudicatura en un 20%, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial en un 17%, a la Suprema Corte le aumentan el presupuesto en 7%, al Poder Judicial en su conjunto un 18% y pues lo que resulta, ahora sí que es paradójico, al Senado se le incrementa el 7.6% y a la Cámara de Diputados el 6.5%. Entonces, esta reducción presupuestaria beneficia a ciertos rubros, no de manera equitativa, en detrimento de lo que nosotros estamos llamando la política social, o sea, todo lo que es cuestión agraria, medio ambiente, educación, ¿verdad?, ciencia y tecnología, se ven afectados fuertemente en la reducción presupuestaria. Mientras que otros, como es la cuestión de uno de ellos el combate a la delincuencia, pues se ve incrementado. El impacto más fuerte se ve en el programa especial concurrente, que es el programa que desde 2001, cuando se creó la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, tiene el propósito de conjuntar todos los recursos dirigidos al sector rural, pero ejercidos por 17 dependencias federales, como Semarnam, Sedatu, Zagarpa, la propia presidencia de la Secretaría de Economía, etc. Son 17 dependencias que ejercen dinero relacionado con el medio rural. Bueno, al PEC, así, porque así se abrevia, programa especial concurrente, le redujeron 48 mil millones de pesos. O sea, de todo el dinero que están reduciendo, que son 239 mil, el 20% corresponde al PEC, o sea, a todo este presupuesto que ejercen estas 17 dependencias. Y se ve impactado toda una serie de rubros, ¿no?, o sea, de programas. Aquí tengo una lista como de 20 programas relacionados con el programa especial concurrente que se ven afectados, principalmente, pues muchos de ellos tienen que ver con la promoción de la producción. Como, ahorita voy a mencionar algunos, como por ejemplo, desaparecen, el que llaman PROMETE, que es el programa de apoyo a la productividad de la mujer emprendedora. Ese lo dejan en ceros, o sea, lo desaparecen. No tienen ni un 5. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bueno, estábamos diciendo que la mayor parte de los programas que reducen en el ámbito de la agricultura tienen que ver con la promoción de la producción y de la productividad. Tengo aquí una lista larga, ¿no? O sea, por ejemplo, el extensionismo le reducen 36%, innovación 34%. El programa de desarrollo de la producción en el sur sureste, o sea, de las partes más pobres, 23%. Procafé le reducen 22%, promoción de la ganadería 50%, Proagro, que anteriormente era Procambo, ahora es Proagro, le redujeron 31%. El Fondo de Apoyo para la Producción y Productividad Agrícola, el FAPA, 40%. Y así podríamos seguir enunciando. Queremos destacar que en 13 años, de 2004 a 2016, el presupuesto de crecimiento para la Federación le ha incrementado a la Secretaría de Gobernación en 2.476% el presupuesto. En la Defensa Nacional se ha incrementado en 266% y la Marina 237%. Mientras que en la agricultura, y sobre todo en el año pasado, y este se ha venido, se le ha reducido de una manera drástica. Y como dijimos hace ratito también, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y el presupuesto relacionado con las elecciones, pues se ve incrementado, ni siquiera reducido. ¿Y saben para qué es? Para pagarles estacionamiento, las casetas, pasaje de avión. Y viajes, ¿no? Y el café, ¿saben cuánto se gastan en café? Dos millones de pesos. Sí. O sea, es totalmente paradójico toda esta situación del presupuesto. Se dieron más datos. Yo también estoy aquí tratando de destacar los más relevantes, ¿no? De cómo le redujeron a los sectores que nosotros llamamos el gasto social, el presupuesto social, y también a sectores estratégicos como el campo. Entonces nosotros lo que acordamos es promover y llevar a cabo una jornada de lucha por el presupuesto que arrancaría desde la primera semana de noviembre hasta el mes de abril. Aunque sabemos que el 15 de noviembre es la fecha en que se aprueba formalmente, pero nosotros tenemos muchos emplazamientos en los meses de diciembre, de enero, febrero, hasta marzo, y en abril todavía a principios tenemos emplazamientos. De tal manera que con estas luchas, con las huelgas y con todo esto, todavía teníamos posibilidades de negociar alguna parte. A lo mejor no cambiar el sentido del presupuesto, pero sí negociar una parte. Entonces ese es uno de los acuerdos más importantes. Bueno, si gustan vernos por escrito esta información, con gusto nosotros la publicamos. En nuestro portal www.frecuencialaboral.com nos mandó el maestro Pérez Pantoja una convocatoria para el segundo foro nacional en defensa de la salud de las y los trabajadores. Eso es para el sábado 12 de noviembre del 2016. En la Casa Rafael Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se ubica en la calle de Zacatecas, número 94, Colonia Roma. Y bueno, vamos a publicar la convocatoria en nuestro portal. Vienen algunos nombres por si gustan inscribirse y participar el 12 de noviembre en el segundo foro nacional en defensa de la salud de las y los trabajadores. Y nos vamos a saludar a los colaboradores voluntarios que está con nosotros, Andrea Luna, apoyándonos en los teléfonos, ya se curó. Carlos Guillén, secretario del exterior del SOTIN, hoy nos está echando la mano ahí en los teléfonos. También está Edgar García en los teléfonos y en los controles técnicos, David Muñoz, él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Tenemos un saludo de Ernesto Brambila, que envía un saludo a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Muchas gracias y nos vamos a Seguridad Social. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? ¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el sistema pensionario de Santillán, avanza y vejes o jubilación, como le llaman los trabajadores, al servicio del Estado, más llamados burócratas. Como sabemos, en el 2007 se modificó la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores. ¿Qué es lo que determina esto? Bueno, un primer rubro es que los trabajadores que se llenen a jubilar o pensionar, más bien dicho, el máximo posible que tienen de pensión es hasta 10 salarios mínimos, que es lo que determina la ley, a diferencia de lo que dice el Seguro Social, ahí recordemos que es hasta 25 salarios mínimos el tope que tienen para poder recibir su pensión. De ahí tenemos que muchos profesores, investigadores, que rebasan este salario porque no son todos los trabajadores, pues muchas de las veces prefieren quedarse ahí a seguir trabajando mucho más tiempo porque no les conviene recibir una pensión de ese tamaño. Aunado al hecho de que acaba de salir una tesis jurisprudencial que menciona que los trabajadores para efecto de la pensión solamente se determinará el salario que perciben y muchas veces los trabajadores sus salarios los tienen determinados por distintos rubros, uno es salario, otro son distintas prestaciones, y esas prestaciones en su mayoría de las veces es lo que hace que el monto que perciben los trabajadores no sea mayor que el salario, y entonces ya no se tomará en cuenta prefecto del cálculo de la pensión. Todavía no se aplica, pero en el momento que va a aplicarse sin duda va a afectar a muchos trabajadores. Parece que la Suprema Corte de Justicia ya encontró la forma de violar todas las leyes, ¿no? Nada más saca una jurisprudencia y sobre todo en contra de los trabajadores. Actúan... podríamos decir que fuera de la ley y nada más sacan su jurisprudencia como una dictadura. Pues casi, casi es una dictadura perfecta como diría un escritor, ¿no? Es la dictadura de la Suprema Corte. Por lo que la Suprema Corte en su sistema pensionario es muy diferente. No, ellos ganan de pensión medio millón de pesos al mes, o más. Así es. Entonces la diferencia ya más violenta en la Constitución, más que las garantías, ya no son garantías individuales sino son los derechos humanos de los trabajadores, al no permitirles tener una pensión como lo determina la Constitución que les permita vivir con un poco más de decencia, ¿no? Sí. Pero independientemente se incrementaron una serie de cuestiones como son que ahora los trabajadores aportan más recursos de su salario a temas de salud del Issste. Aparte de eso, se modificó la forma en que venían pensionándose. O sea, anteriormente un trabajador que tuviera 30 años de servicio, o sea, antes del 2007, se podía jubilar, ahora ya no. Ahora tiene que cumplir los 30 años de servicio, o 25 años de servicio o más, perdón, y una edad determinada que va incrementándose y se va a incrementar hasta el 2026, que es cuando los trabajadores para poderse pensionar o jubilar tendrán que tener obligatoriamente 60 años, y no importa los años de servicio que tengan, siempre y cuando rebasen los 25. Aquí hay un punto que, a diferencia de los trabajadores que cotizan al Issste, es importante, toda vez que un trabajador que tenga 60 años y que tenga más de 15 años cotizando, puede recibir una pensión de acuerdo a una tabla que se ha determinado en la propia ley, un trabajador con 15 años de servicio puede irse pensionado con el 50% de su salario, y en el seguro si eso no sucede, ahí o tienen las cotizaciones que se requieren o no hay pensión. En este caso, ya son 1.250 cotizaciones para los trabajadores que empezaron a cotizar a partir de 1997. Prevención Laboral con el Bombero Peregrino Hola, muy buenos días, les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de incendio en estos festejos de Día de Muertos. En estos días se incrementan los incendios de casa habitación en el Distrito Federal en un 20%. Esto es por los festejos de los fieles difuntos, ya que en la ofrenda se acostumbra a poner, aparte de la comida, las veladoras. Estas veladoras se quedan prendidas toda la noche, y en estos días son tres, tres noches que se quedan prendidas. Y los papeles de confeti, los papel china y todo eso, es un combustible perfecto para iniciar un incendio. La recomendación es de que si va a poner su ofrenda, estas veladoras las ponga sobre un platito con agua, de esos platitos anchos o los de barro, esos también se ven bonitos en la ofrenda. Y queda muy mexicano. Bueno, ya que cuando se va consumiendo la vela, llega el momento en que queda muy caliente el vaso, y hay veces que se truena, pero todavía en el fondo tiene cera caliente y aún prendida. Esto es lo que inicia los incendios. Cuando se rompe el vaso, la mecha cae en algún lugar donde haya combustible y se inicia el incendio. Con el platito con agua, esta mecha se apagaría en caso de que se truene el vaso, y así podría evitar un incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068, o escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo, arroba yahoo.com.mx. Informo para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. Trabajando por la ciencia Mi nombre es Fabiola Monroy Guzmán, trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Laboratorio de Desechos Radioactivos, y soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. El día de hoy hablaremos sobre un tema que preocupa mucho la opinión pública. Se trata de los desechos radioactivos procedentes de la central nuclear Laguna Bede. Este proyecto está financiado por el CONACYD y enmarcado en la necesidad de la central nuclear de caracterizar radiológicamente sus desechos radioactivos para definir su gestión. Esta información es sumamente valiosa para establecer las medidas de seguridad para manipular el desecho, clasificar adecuadamente el desecho, poder liberar un desecho como un residuo convencional, definir o establecer las estrategias de tratamiento y acondicionamiento más adecuadas para cada desecho, dar seguimiento a los procesos de tratamiento y acondicionamiento y determinar si los bultos de desechos radioactivos cumplen con la normativa establecida para su almacenamiento temporal o definitivo. Específicamente, la central nuclear requiere determinar las concentraciones de una docena de radioisótopos emisores alfa y betapuros contenidos en desechos sólidos húmedos almacenados en la planta. Sin embargo, en México no existen laboratorios que realicen este tipo de análisis y por tanto deben ser enviados al extranjero. La cuantificación de este tipo de radionúcleos en desechos radioactivos comienza con la mineralización de la muestra a fin de que ésta esté en forma líquida para posteriormente aplicar métodos de separación específicos para cada elemento a fin de poder ser analizados. Partiendo de este proceso general, el proyecto pretende implementar las metodologías de separación y cuantificación de una decena de radionúcleos contenidos en desechos radioactivos procedentes de centrales nucleares a fin de satisfacer las necesidades nacionales de cuantificación de desechos radioactivos generados en México, metodologías que podrían ser aplicadas también en otras áreas fortaleciendo de esta forma la autonomía tecnológica de nuestro país. Agradezco mucho su atención y los invito a acercarse al ININ para conocer más sobre nuestro trabajo en la gestión de desechos radioactivos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas Alejandro Rodríguez Flores de Catepec. Él considera que es mentira que los partidos busquen beneficios para los trabajadores. Dice que el reparto de bienes es clientelar y opina que las reformas sirven para puras venganzas y no benefician al trabajador, que la democracia en México no existe. Y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Hola, Lalo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Está con nosotros el licenciado Eduardo Díaz Reguera, quien nos va a comentar sobre Derecho y Justicia para los Trabajadores. Bueno, la situación que está latente es ahora que les toca afectar sus derechos a los que imparten justicia, que son las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Hay una ya reforma que pasó por la Cámara de Senadores. Faltan ahora que se aprueben los diputados y que pase, se piensa dar un tema de un año para que vaya a ir a recorrer a las ligeraturas de los estados y se aprueben. Faltan muchos detalles también. Pero lo importante es que finalmente están moviendo los trabajadores que imparten la justicia, entre comillas, que sí ha sido muy dilatada, hemos padecido constantes agresiones de los trabajadores. En materia individual, en materia colectiva, no es tan cierto que la Ley Federal del Trabajo sea protectora de los derechos de los trabajadores. Esto no es tan así. Partió de esa idea, pero en realidad no se aplica. Finalmente, quieren todo el pastel y por eso tantas reformas a las leyes de seguridad socialista, antes del seguro social, ahora con la aprobación de la Cámara. Es una reforma constitucional muy importante. Bueno, en este caso los trabajadores están movilizando. Me pidieron algunos compañeros anunciar una concentración que van a tener el día de mañana, a las 11 de la mañana, en el Agenda de la Independencia. Qué bueno que estén reaccionados de esa manera. El problema que ellos todavía no acaban por entender es que la lucha no solamente es de ellos. Es de los litigantes también, de los propios trabajadores que ven en la reforma, la desaparición, mal llamada, desaparición de las juntas, el que se atrase en los juicios, el que pueda no responder, porque al proteger al Poder Judicial, se piensa también y es sustentable esta idea de que lo maneje el Ejecutivo al Poder Judicial. Entonces, si hay un problema, pero ellos están en la buena intención, no avisan, se supone que hay un convenio aprobado en la Secretaría de Trabajo, no conocemos el continuo de este convenio, ellos se habían quedado incluso de asistir al programa, pero pues cuando no hay compromiso, pues no se construye nada, entonces no han podido venir. Y la situación es que, al parecer, y deduzco que están dando simplemente un paliativo, diciéndoles, bueno, pues los que quepan a través del reconocimiento que tengan de estudios, que propiamente no hay una carrera judicial en la situación de las juntas de coordinación en la carrera judicial, pues esta es la ley de carrera, la ley de servicios de carrera, que tampoco se ha respetado mucho. Que, por ejemplo, en el Senado tiene una observación de la Auditoría Superior de la Federación, porque desde que surgió el servicio profesional de carrera, solamente una persona ha ocupado una plaza por su desarrollo profesional, y todos los demás son recomendaciones de edazos, y eso pasa en todas las dependencias. El problema es que los propios trabajadores no pelean por su derecho. Bueno, si hasta para los asientos del metro vienen las señoras cargando a su hijo, las personas de la tercera edad, y no se atreven a decirle a quien está sentado ahí, en su asiento, que se levanten. Entonces, mucho menos se atreven a reclamar un derecho que obliga a presionar a la autoridad. O sea, hay muy mala actitud respecto a nuestros derechos. Bueno, precisamente este programa trata de encauzar, de exhortar, precisamente de contagiar esta situación de que peleen por sus derechos. Entonces, yo paso el anuncio a las 11 de la mañana de mañana en la Ciudad de Independencia, los trabajadores de las juntas locales y federales van a estar en ese mitin, que esperemos acudar a muchos trabajadores defendiendo sus derechos. Y que no sea solo por el momento. Así es. Que sea permanente, una actitud permanente, porque resulta que quien defiende el derecho es conflictivo, ¿no? Es un problema. Y debería ser todo lo contrario. Quien no defiende el derecho es un problema, porque permite que se transgreda. Bueno, pues muchas gracias. ¿A qué teléfono se pueden comunicar o mandarte un correo para hacerte un… por si tienen alguna duda? Pero eso lo consulta. Una consulta rápida y quiero aclararlo, porque hay gente que llama exigiendo un servicio. Nosotros no damos servicio de trámites ni de ir a la casa, mucho menos, porque hay quien quiere que vayan a su casa a atenderlo. No, no tenemos ese recurso. El recurso es una orientación general de a dónde acudir, etcétera. Ese es un apoyo que otorga el licenciado Luna o Eduardo Díaz Reguera y su despacho voluntariamente, porque luego hablan exigiendo tampoco. O sea, ellos lo hacen por amor al arte y tampoco podemos maltratarlos, ¿no? Y hay, al contrario, que agradecerles ese servicio porque es voluntario, porque nos pasó la semana pasada y hace dos semanas que habla gente exigiendo el servicio. No, no lo damos. El servicio sí lo tendrían que pagar, pero en eso nosotros no nos metemos. Cada quien tiene que buscar quién le lleve su servicio de defensa. Pero una asesoría general, sí, con mucho gusto. ¿A qué correo? El correo es c-o-d-e-h-l-c-o-d-l-arroba-home-mail.com Y los teléfonos del despacho 5510-471 y tal vez iríamos, pero sí hay viáticos y comida ahí en provincia. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y hoy nos acompañan en el estudio de transmisión compañeros del sindicato del colegio de bachilleres. Es Mayra Romero Sánchez, ella es secretaria general del sindicato del colegio de bachilleres. Daniel Cortés Hernández, secretario de Educación y Cultura del Comité de Vigilancia y Martín López, secretario académico. Están los compañeros del colegio de bachilleres del sindicato y aclaro que no es Martín López, es Matías López Galván, secretario académico. Ahora sí, bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral Buenos días, Lulu. Primero que nada, un saludo fraterno a quienes hacen posible este espacio para los trabajadores y a su amable audiencia. El día de hoy estamos aquí en el marco de nuestra revisión salarial y la integral de contrato colectivo de trabajo que se lleva cada dos años para solicitarle al colegio de bachilleres que se cumpla nuestro pliego de peticiones, el cual consiste en que se respete en esta revisión del contrato colectivo de trabajo ningún retroceso, ninguna mutilación a nuestro documento máximo, un incremento salarial del 20%, un pago igualitario que al sector central en varias prestaciones donde nosotros nos encontramos rezagados y sin embargo llevamos a cabo las mismas funciones. Adicional a esto tenemos un programa de hace cinco años que otorgó la Cámara de Diputados de Renivelación Salarial que sólo se aplicó durante dos años cuando estaba previsto para cinco y bueno, esos presupuestos nunca los ejercieron los trabajadores y queremos el día de hoy pues mejorar las condiciones de algunos puestos que se encuentran dentro del tabulador en beneficio de los trabajadores. Estamos buscando la reinstalación de nueve profesores que fueron suspendidos por causas de la evaluación educativa y que tenemos todavía ahí en pendiente y bueno, también estamos rechazando el recorte presupuestal a educación, ciencia y tecnología. Nos hemos integrado a todas las movilizaciones que han sido posibles. Sin embargo, como decía el compañero Sócrates, hay una cuestión de recorte amplio que sólo le está pegando a lo que verdaderamente fomenta la educación en este país y que sacaría adelante a la clase trabajadora. Adicional a eso, también nos pronunciamos en contra de la inseguridad latente que de unos meses para acá sales a la calle y estás en riesgo y bueno, los trabajadores también se enfrentan a esto puesto que para conducirse a sus centros de trabajo se encuentran en esta situación. Solicitamos que nuestro pliego sea satisfecho en todos sus puntos a la doctora Silvia Ortega Salazar, a las autoridades de la SEP, a los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que esta sea una revisión satisfactoria y sobre todo el emplazamiento termine en las mejores condiciones. De ninguna manera buscamos afectar a los 100 mil alumnos que en este momento son la matrícula activa del colegio de bachilleres y los 7 mil trabajadores que conforman esta institución entre trabajadores de confianza, profesores, los miembros sindicalizados del Sintese B y bueno, pues lo que buscamos es una respuesta pronta, exigimos una solución justa y sobre todo que las demandas de los trabajadores que tanto han sido rezagadas en el colegio de bachilleres tengan el día de hoy el eco para que se resuelvan de manera favorable. Ese es a grandes rasgos de lo que se trata nuestra petición. También nos vamos a estar movilizando de aquí al 16 de noviembre que es la fecha donde vence nuestro emplazamiento y posiblemente estaríamos estallando el primer minuto de este día, 16 de noviembre de 2016, por lo cual pues también solicitamos a la opinión pública, a los alumnos del colegio de bachilleres y padres de familia que pues sean tolerantes con un derecho que tienen establecidos los trabajadores en la Constitución y que pues apoyen sobre todo en beneficio de los alumnos que también van para la población económicamente activa y que merecen derechos justos, salarios justos y una vida digna y un crecimiento patrimonial también decente. ¿Hasta ahorita qué les han dicho? ¿Han tenido pláticas? Sí, tenemos pláticas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la próxima está pactada para el día 7 de noviembre, tenemos dos respuestas por parte del colegio a la revisión de algunas cláusulas de nuestro emplazamiento que no han sido del todo satisfactorias, por lo cual solicitamos que se enfoquen en lo que nosotros ingresamos como emplazamiento y que en ese sentido nos respondan las solicitudes que estamos haciendo. Ah, bien, pero entonces ¿ustedes la ven favorable en estas pláticas? Pues se han conducido dentro de un ambiente de tolerancia, sin embargo los trabajadores no están de acuerdo con las propuestas que está haciendo el colegio porque no satisfacen la necesidad que tenemos en este momento los trabajadores. Bueno, pues entonces ustedes ya me mandaron por escrito sus planteamientos, sus demandas y con mucho gusto lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com Nos vamos a mover para defender nuestros derechos. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón Reúnámonos todos pa' acabar con la maldad Muévete y pon todo el corazón Aquí y allá Tenemos una convocatoria al Segundo Foro Nacional en Defensa de la Salud de las y los Trabajadores para el sábado 12 de noviembre del 2016 La próxima semana va a estar con nosotros el doctor Manuel Pérez Pantoja de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana que nos va a hablar más sobre este tema por lo pronto le decimos que va a ser en la Casa Galván en la calle de Zacatecas número 94, Colonia Roma Y bueno, tenemos otro tema que es el asunto de los compañeros de Cuernavaca ¿De qué estamos hablando? Carlos Guillén nos va a dar la información Él es secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear Buenos días a todos Y pues en efecto los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua iban a estallar hace unos días su huelga y decidieron prorrogar Habría que dar un poquito de antecedentes Los compañeros son alrededor de 400 trabajadores del Instituto Mexicano del Agua desde personal de apoyo técnicos e investigadores personal de alto nivel y los compañeros el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua depende de la Semarnat tienen 15 años sin aumento salarial y las condiciones en las que están llegan a que cuando algún trabajador y ya su edad promedio es de 60 años se tiene que jubilar se van con jubilaciones de 6, 7, 8 mil pesos compañeros, investigadores maestros en ciencias, doctores que se tendrían que ir con esa jubilación bueno, esto nos llevó a organizarse cienicalmente el año pasado decidieron emplazar a huelga lo hicieron en una asamblea el 30 de abril y sin embargo cuando llegó el momento de estallar la huelga por firma de un contrato colectivo esta es su demanda principal y se vieron forzados a prorrogar y cuando finalmente iba a estallar la huelga la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje dijo que era improcedente como se decía hace un momento aludieron a una jurisprudencia que hay por ahí donde se establece que no tienen derecho los trabajadores por el tipo de institución en la que elaboran a estallar la huelga y hay que decir que los compañeros han procedido jurídicamente no ha sido la única agresión han tenido que ganar ocho juicios ya y finalmente ya no le quedó a la Suprema Corte que reconocer el derecho a firmar un contrato colectivo a estallar una huelga bueno la iban a estallar la semana pasada los compañeros y hay que decir que ya llevan afortunadamente un ochenta por ciento aproximadamente de negociación del contrato colectivo sin embargo la negociación está atorada porque aduce la dirección del instituto que no hay recursos que la Secretaría de Hacienda no autoriza y ustedes comprenderán que si tienen quince años en aumento salarial la parte económica es fundamental para los compañeros bueno se prorrogó la huelga para el veintidós de noviembre la idea de los compañeros en la asamblea fue con una muestra de decisión y una muestra de que están dispuestos a negociar dar tiempo a que sea aprobado el presupuesto de egresos de la federación hay que decir que los compañeros han logrado apoyo de varios legisladores de grupos parlamentarios tanto de las cámaras de diputados y de senadores y por supuesto tienen todo el apoyo de los sindicatos integrantes de la coordinadora nacional de sindicatos universitarios de educación superior investigación y cultura así como de los sindicatos de la unión nacional de trabajadores y de la nueva central de trabajadores entonces los compañeros están planteando su nueva fecha de estallamiento de huelga el 22 de noviembre nos parece que hay que estar muy atentos y las huelgas como todos sabemos se ganan antes de estallarlas entonces pedimos la máxima solidaridad de todas las organizaciones hacia nuestros compañeros del CITIN nos acompañan en el estudio de transmisión compañeros de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía esto es porque hoy es el sexto aniversario de la ANUE bienvenidos al RIN Laboral muy buenos días muchísimas gracias a Frecuencia Laboral Lulú muchísimas gracias a Martín Esparza Flores por permitirme estar aquí a nombre de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica hoy celebramos el sexto aniversario en defensa de un derecho a la energía y bueno poderles comentar a todos ustedes que no ha sido fácil porque después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro un año después el usuario por medio del sindicato decidimos organizarnos para defendernos juntos el ESME ha sido una parte importante para esta lucha de la defensa de un servicio y bueno pues buscando evitar la privatización del sector energético lamentablemente esta parte ya no se pudo frenar pero estamos buscando que el día de hoy todos los usuarios en la zona centro del país tenemos alrededor de 150 comités ya conformados donde la gente hace conciencia de la defensa de un servicio un derecho y esto se celebra a la una de la tarde en el auditorio de Insurgentes 98 Ernesto Velasco y bueno como sabemos que es mucha la cantidad de gente que pudiera estar presente también el auditorio Breña Alvírez Antonio Antonio Caso 45 estaríamos llevando a cabo un evento tanto político social y cultural este evento nos permite pues darle a conocer a todos y cada uno de los usuarios la lucha que hemos emprendido en seis años tocando las puertas de las distintas instancias en este país como Asamblea Nacional de Usuarios hemos estado en Los Pinos de ahí nos remiten a Gobernación de Gobernación mesas de trabajo con Comisión Federal de Electricidad mesas de trabajo con Profeco que bueno lamentablemente sabemos que no ha resuelto a favor del consumidor y bueno desde aquí hacemos un llamado a estos dos titulares de las dos dependencias tanto de Profeco como de CFE pues que sean sensibles porque al final el problema se sigue incrementando los altos cobros del servicio de energía eléctrica y más para el usuario básico, doméstico o final oye una pregunta recurrente que nos hacen aquí los usuarios que nos llaman que qué pueden hacer si llegan a quitarles el medidor es lo que más preguntan y qué va a pasar con los el borrón y cuenta nueva mira hay una etapa que Comisión Federal de Electricidad ha estado generando el cambio de equipo de medición no es una obligación es opcional lamentablemente ellos como ya ejercieron un presupuesto y un gasto pues están buscando cómo imponerlo por medio de las empresas contratistas a través del escrito inicial de que es interpuesto en Profeco pueden defender su derecho y evitar el cambio de equipo de medición algunas empresas contratistas lo respetan no todos y en el caso del borrón y cuenta nueva vamos a buscar que esta situación se cumpla una vez que se decida formalizar la relación con cada uno de los usuarios en la zona centro del país estamos hablando de que son seis millones cuatrocientos mil usuarios que dejó la empresa Luz y Fuerza del Centro contratados bajo la figura de la solicitud del servicio público de energía eléctrica esto lo vamos a buscar juntos el ESME y la NUE una tarifa social justa y lo que es el borrón y cuenta nueva y como ustedes saben tenemos Luz una iniciativa ciudadana de ley que se presentó el diecinueve de abril de este año en curso en la Cámara de Diputados y el veintisiete de septiembre hicimos una gran movilización ahí prácticamente el ESME organizaciones como RTP y otras organizaciones hermanas y sociales apoyaron la defensa del servicio por supuesto exigiendo a los legisladores que hagan el cumplimiento de una iniciativa ciudadana de ley entonces es hoy a la una sexto aniversario de la asamblea nacional de usuarios de la energía eléctrica si me permites hago una invitación tenemos una movilización el veinticuatro de noviembre a las nueve de la mañana en José Vasconcelos que es la oficina de Profeco de ahí caminaremos hasta Comisión Federal de Electricidad y llegaremos a gobernación el objetivo es que se cumpla nuestro pliego petitorio y las demandas que tenemos ya de más de seis años entonces ahora repíteme hoy a la una hoy a la una de la tarde en el auditorio del ESME principal Ernesto Velasco si no caben no caben ahí se van al otro estamos seguros que vamos a ocupar los dos entonces hay dos auditorios disponibles y el veintinueve veinticuatro de noviembre tenemos una marcha una movilización la asamblea nacional de usuarios por supuesto están invitados compañeros porque al fin y al cabo son usuarios y seguramente su servicio también trae una afectación económica y están esta movilización es con el objetivo partir de José Vasconcelos pasar por Comisión Federal de Electricidad en sus distintas oficinas y llegar a gobernación porque hay un planteamiento que no se ha cumplido a favor de la asamblea nacional de usuarios de energía eléctrica bueno y en otro tema tenemos llamadas David Hernández felicita a la brigada Breña Alvírez por su participación en la entrega de casos en el proceso de lucha del ESME una felicitación también a líneas aéreas y Germán Vergara se reportó desde septiembre con un problema de la columna sin tener mejoras se tuvo que someter a una cirugía particular ya que no se le atendió adecuadamente dice que ganó en la junta una demanda en 1982 y en la última se falló en su contra no sé parece que la licenciada Denise le dio ya una asesoría pero no podemos darle más porque realmente no tenemos un equipo que trabaje ahora sí voluntariamente ya llevando demandas Ángel Cervantes dice que 40% de aumento de la gasolina no lo entiendo lo leemos la próxima semana le mandamos un saludo también a Ernesto Hernández que los spots de las reformas estructurales son pura propaganda y nos vamos hasta la próxima frecuencia laboral escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM no lo entiendo no lo entiendo Gracias.